¡Garrame un poquito! ¡Ole! ¡Vale ya, Lazo! ¡Ole! ¡Ven! ¡Vale ya, que te comien! ¡Vale ya, que te comien! ¡Vale ya, Lazo! 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 Allá está la fe y el bautismo que yo le había empeñado a tu prima mía por el querer. Por tu querer yo la había empeñado, que yo la había empeñado a tu prima mía por tu querer y ahora te vas y me abandona. Y ahora te vas y me abandona, que yo la había empeñado a tu prima mía por tu querer y ahora te vas y me abandona. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ven! ¡Hala! ¡Ven! De noche me salgo al campo Ay, a llorar por mis sentidos 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 Se va a ser seco la raíz ¡Vamos! ¡Encora! ¡Boo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Asa! ¡Ale! ¡Ay! ¡Vamos ya! ¡Boo! 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 ¡Eso es! ¡Vaya! ¡Darza! ¡Darza! ¡Boo! ¡Ale! ¡Señor, poquito! ¡Darza! ¡Boo! ¡Ale! ¡Vamos ya! ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos ya! ¡Boo! ¡Ale! ¡Boo! 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Vamos a la granada! ¡Ay, de noche me salgo al campo! ¡Y hago yo la fiera de ahí! de llorar hago a las piedras de llorar y hago yo a las piedras de llorar y estas son las grandes educados que tú me haces pasar estas son las grandes educados que tú me haces pasar y y y y y y ¡Aa o ya! ¡Aa o ya! ¡Olé! ¡Ao ya compéngame! ¡Olé! ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 ¡Ya está! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!